Solo mezcla sábila con aceite de jollova y me agradecerás hasta el último día de tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más le damos la bienvenida a su canal hermosa y saludable. Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta y también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video en las cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabello, dientes, uñas y mucho más. La sábila o aloe vera es una planta muy conocida por los beneficios que ofrece para el cuidado y limpieza de la piel. Y es que su gel ayuda a eliminar toda la suciedad que el ambiente produce en ella, pues esta planta hidrata tu piel, evita el envejecimiento prematuro, combate el acné. Reduce cicatrices, disminuye las estrías. Si estás suscrito, comenta tu nombre y lugar de donde nos ves para dejarte un saludo y corazón en los comentarios. ¿Y tú con qué nombre conoces la sábila en tu país? ¡Coméntanos! Pues te presento estas cremas caseras para tener una piel suave sin exponerte a las sustancias químicas tóxicas que puedan ocasionar desde alergias a enfermedades autoinmunitarias e incluso el cáncer. Número 1. Sábila y limón. La sábila o aloe vera cuenta con propiedades antisépticas y humectantes muy adecuadas para el tratamiento de heridas faciales. El limón tiene propiedades que eliminan las manchas y bacterias al tiempo que previene la aparición de acné. Veamos los ingredientes. Una cucharada de sábila. El jugo de dos limones. Preparación. Sacar el gel de sábila y mezcla con el jugo de los dos limones hasta obtener una pasta. Modo de aplicación. Utiliza esta crema todas las mañanas y después aplica un protector solar. Por las noches limpia muy bien tu rostro con agua tibia. Es muy importante que siempre apliques el protector y que no te expongas al sol hasta pasado 30 minutos después de aplicar esta crema. Pues podrían aparecer manchas. Número 2. Crema rejuvenecedora de sábila, colágeno y joyoga. El colágeno que aportan estos nutrientes ayudan a combatir la aparición de arrugas. Ingredientes. Medio sobre de grenetina. Una penca de sábila. Una cucharadita de aceite de joyoga. Veamos la preparación. En un recipiente adecuado mezcla los ingredientes hasta que queden bien homogéneos. Aplica sobre tu piel antes de ir a dormir. Número 3. Crema de aceite de oliva y aloe vera. ¿Buscas una crema que te ayude a combatir la piel seca? En este caso prueba con esta. Este es un verdadero cóctel de hidratación que te encantará. Veamos los ingredientes. Una cucharadita de gel de aloe vera. Tres gotas de aceite de oliva extra virgen. Cinco gotas de agua destilada. Veamos la preparación. Mezcla todos los ingredientes hasta crear una pasta homogénea y guarda en un recipiente de plástico. Aplica la crema dos veces al día, mañana y noche, para lograr tener una piel suave por mucho más tiempo. Número 4. Crema regeneradora de salvia, cera de abeja y germen de trigo. La combinación de estos ingredientes ayuda a reducir la apariencia de las marcas de acné y las manchas ocasionadas por la exposición al sol. Veamos los ingredientes. Un vaso de agua. Una cucharada de salvia. Medio vaso de aceite de germen de trigo. Una cucharadita de cera de abeja rallada. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Veamos la preparación. Calienta el agua y cuando llegue al punto de ebullición, retira del fuego, añade la salvia y deja reposar. En otro recipiente caliente el aceite de germen de trigo y derrite en él la cera de abeja. Cuando se funda la cera, añade el bicarbonato de sodio y remueve bien. Vierte la infusión en la mezcla anterior y remueve a fuego lento hasta lograr una consistencia cremosa. Deja enfriar un poco y vacía un recipiente de plástico. Puedes aplicar esta crema diariamente por las mañanas y por las noches. Esta crema es ideal para pieles secas y también deshidratadas. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un corazón. Así sabré que llegaste a ver todo el contenido de nuestro video. No olvides suscribirte y darnos una manito arriba. Compartir esta información con tus amigos, amigas, familiares, etc. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!